Del libro de César Vidal, Mentiras de la Historia, de 2006, leemos el primer capítulo. Mentira 1. Jesús no es mencionado fuera de las fuentes cristianas. No existe personaje histórico sobre el que se hayan escrito más inexactitudes que Jesús de Nazaret. No sólo eso. Determinadas afirmaciones incluso han terminado adquiriendo algo parecido a la Carta de Naturaleza y se repiten de manera acrítica vez tras vez. Una de ellas es la que insiste en que Jesús no aparece mencionado en fuentes históricas distintas de las contenidas en el Nuevo Testamento. A decir verdad, es exactamente todo lo contrario. Las referencias históricas sobre Jesús son relativamente abundantes. Aparte de los cuatro evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Nuevo Testamento contiene otros 23 libros en los que se recogen datos sobre la vida y la enseñanza de Jesús. A estas fuentes se añaden distintos escritos apócrifos de valor desigual y referencias patrísticas que pueden situarse todavía en el siglo I. Sin embargo, precisamente por los orígenes de esas fuentes cristianos y heréticos, resulta de interés preguntarse si hay otras más históricas que mencionen a Jesús y, sobre todo, si estas son distintas de las cristianas. La respuesta es rotundamente afirmativa. Las primeras referencias a Jesús fuera del marco cultural y espiritual del cristianismo las encontramos en fuentes clásicas. A pesar de ser limitadas, tienen una importancia considerable porque surgen de un contexto cultural previo al occidente cristiano y porque, de manera un tanto injustificada, son ocasionalmente las únicas extra bíblicas conocidas, incluso por personas que se presentan un tanto alegremente como especialistas en la historia del cristianismo primitivo. La primera de esas referencias la hallamos en Tácito, nacido hacia los años 56 o 57 d.C. Tácito desempeñó los cargos de Pretor, hacia el 88 d.C. y Cónsul, hacia el 97 d.C. Aunque su importancia radica fundamentalmente en haber sido el autor de dos de las grandes obras históricas de la Antigüedad Clásica, Los Anales y Las Historias. Fallecido probablemente durante el reinado de Adriano, entre el año 117 y 138 d.C., sus referencias históricas son muy cercanas cronológicamente en buen número de casos. Tácito menciona de manera concreta en Anale, libro 15, capítulo 44, una obra escrita aproximadamente entre el año 115 y 117 d.C. El texto señala que los cristianos eran originarios de Judea, que su fundador había sido un tal Cristo. Resulta más dudoso saber si Tácito consideró la mencionada palabra como título o como nombre propio, ejecutado por Pilatos y que durante el Principado de Nerón, sus seguidores ya estaban afincados en Roma, donde no eran precisamente populares. La segunda mención de Jesús en las fuentes clásicas la encontramos en Suetonio. Aún joven, durante el reinado de Domiciano, entre 81 y 96 d.C., Suetonio ejerció la función de tribuno durante el de Trajano, entre el año 98 y 117 d.C., y la de secretario Ab Epistulis, en el de Adriano, entre el año 117 y 138 d.C., cargo del que fue cesado por su mala conducta. En su vida de los doce azares, la parte llamada Claudio 25, Suetonio menciona una medida del emperador Claudio encaminada a expulsar de Roma a unos judíos que ocasionaban tumultos a causa de un tal Cresto. Los datos coinciden con lo consignado en algunas fuentes cristianas que se refieren a una temprana presencia de cristianos en Roma y al hecho de que un porcentaje muy elevado eran judíos en aquellos primeros años. Por añadidura, el pasaje parece concordar con lo relatado en Hechos 18, 2, y podría referirse a una expulsión que, según Orocio, en el capítulo 7, 6, 15, tuvo lugar en el noveno año del reinado de Claudio hacia el 49 d.C. En cualquier caso, no pudo ser posterior al año 52. Una tercera referencia en la historia clásica la hallamos en Plinio, el joven, que viviera entre 61 y 114 d.C., gobernador de Vitinia bajo Trajano, Plinio menciona a los cristianos en el décimo libro de su carta, en el capítulo 10, páginas 96 y 97. Por él, sabemos que consideraban Dios a Cristo y que se dirigían a Él con himnos y oraciones. Gente pacífica, pese a los maltratos recibidos en ocasiones por parte de las autoridades romanas, no dejaron de contar con abandonos en sus filas. A mitad de camino entre el mundo clásico y el judío, nos encontramos con la figura de Flavio Josefo. Nacido en Jerusalén, el año primero del reinado de Calígula, año 37 o 38 d.C., y perteneciente a una distinguida familia sacerdotal cuyos antepasados, según la información que nos suministra Josefo, se remontan hasta el periodo de Juan Ircano. Este historiador fue protagonista destacado de la revuelta judía contra Roma, que se inició en el año 66 d.C. Fue autor, entre otras obras, de la guerra de los judíos y antigüedades de los judíos. En ambas obras, encontramos referencias relacionadas con Jesús. La primera se halla en Antigüedades, capítulo 18, páginas 63 y 64, y su texto en la versión griega es como sigue. Vivió por esa época Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque fue hacedor de hechos portentosos, maestro de hombres que aceptan con gusto la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Era el Mesías. Cuando Pilatos, tras escuchar la acusación que contra él formularon los principales de entre nosotros, lo condenó a ser crucificado, aquellos que lo habían amado al principio no dejaron de hacerlo, porque al tercer día se les manifestó vivo de nuevo, habiendo profetizado los divinos profetas, estas y otras maravillas acerca de él. Y hasta el día de hoy no ha desaparecido la tribu de los cristianos. El segundo texto en Antigüedades capítulo 20 entre las páginas 200 y 203 afirma El joven Anano pertenecía a la escuela de los saduceos que son, como ya he explicado, ciertamente los más desprovistos de piedad de entre los judíos a la hora de aplicar justicia. Poseído de un carácter así, Anano consideró que tenía una oportunidad favorable porque Festo había muerto y Albino se encontraba aún de camino. De manera que convenció a los jueces del Sanedrín y condujo ante ellos a uno llamado Santiago, hermano de Jesús, el llamado Mesías, y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y ordenó que fueran lapidados. Los habitantes de la ciudad, que eran considerados de mayor moderación y que eran estrictos en la observancia de la ley, se ofendieron por aquello. Por lo tanto, enviaron un mensaje secreto al rey Agripa, dado que Anano no se había comportado correctamente en su primera actuación, instándole a que le ordenara desistir de similares acciones ulteriores. Algunos de ellos incluso fueron a ver a Albino, que venía de Alejandría y le informaron que Anano no tenía autoridad para convocar el Sanedrín sin su consentimiento. Convencido por estas palabras, Albino, lleno de ira, escribió a Anano amenazándolo con vengarse de él. El rey Agripa, a causa de la acción de Anano, lo depuso del sumo sacerdocio que había ostentado durante tres meses y lo reemplazó por Jesús, el hijo de Damneo. Ninguno de los dos pasajes de las antigüedades relativos al objeto de nuestro estudio es considerado de manera absoluta como auténtico, aunque es muy común aceptar la autenticidad del segundo texto y rechazar la del primero en todo o en parte. El hecho de que Josefo hablara en Antigüedades capítulo 20 de Santiago como hermano de Jesús llamado Mesías, una alusión tan magra y neutral que no podría haber surgido de un interpolador cristiano, hace pensar que había hecho referencia a Jesús previamente. Esa referencia anterior acerca de Jesús sería la de Antigüedades capítulo 18. La autenticidad de este pasaje no fue cuestionada prácticamente hasta el siglo XIX, ya que, sin excepción, todos los manuscritos que nos han llegado lo contienen. Tanto la limitación de Jesús a una mera condición humana como la ausencia de otros apelativos hacen prácticamente imposible que su origen sea el de un interpolador cristiano. Además, la expresión tiene paralelismos en el mismo Josefo en Antigüedades capítulo 18 y capítulo 10. Seguramente también es auténtico el relato de la muerte de Jesús en el que se menciona la responsabilidad de los saduceos en la misma y se descarga de culpa a Pilato, algo que ningún evangelista, no digamos cristianos posteriores, estaría dispuesto a afirmar de forma tan tajante, pero que sería lógico en un fariseo como Josefo y más si no simpatizaba con los cristianos y se sentía inclinado a presentarlos bajo una luz desfavorable ante un público romano. Otros aspectos del texto apuntan a sí mismo a un origen josefino. La referencia a los saduceos como los primeros entre nosotros, la descripción de los cristianos como tribu, algo no necesariamente peyorativo, etc. Resulta, por lo tanto, muy creíble que Josefo incluyera en las antigüedades una referencia a Jesús como un hombre sabio, cuya muerte, instada por los saduceos, fue ejecutada por Pilatos y cuyos seguidores seguían existiendo hasta la fecha en que él escribía. Más dudosas resultan la clara afirmación de que Jesús era el Mesías, Cristo, y las palabras si es que puede llamársele hombre, así como la mención de la resurrección de Jesús. La referencia como maestro de gentes que aceptan la verdad con placer posiblemente sea también auténtica en su origen, si bien en la misma podría haberse deslizado un error textual al confundir intencionalmente o no, el copista la palabra taese con taleese. En resumen, podemos señalar que el retrato acerca de Jesús que Josefo reflejó originalmente pudo ser muy similar al que señalamos a continuación. Jesús era un hombre sabio que atrajo en pose de sí a mucha gente, si bien la misma estaba guiada más por un gusto hacia lo novedoso o espectacular que por una disposición profunda hacia la verdad. Se decía que era el Mesías y presumiblemente por ello los miembros de la clase sacerdotal decidieron acabar con él entregándolo con esta finalidad a Pilatos que lo crucificó. Pese a todo, sus seguidores llamados cristianos a causa de las pretensiones mesiánicas de su maestro dijeron que se les había aparecido. En el año 62 un hermano de Jesús llamado Santiago fue ejecutado por Anano si bien en esta ocasión la muerte no contó con el apoyo de los ocupantes sino que tuvo lugar aprovechando un vacío de poder romano en la región. Tampoco esta muerte habría conseguido acabar con el movimiento. Aparte de los textos mencionados tenemos que hacer referencia a la existencia del Josefo eslavo y de la versión árabe del mismo. Esta última recogida por un tal Agapio en el siglo X coincide en buena medida con la lectura que de Josefo hemos realizado en las páginas anteriores. Sin embargo su autenticidad resulta problemática. Su traducción al castellano dice así en este tiempo existió un hombre sabio de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los que se habían convertido en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido tres días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto fue quizá el Mesías del que los profetas habían contado maravillas. En cuanto a la versión eslava se trata de un conjunto de interpolaciones no sólo relativas a Jesús sino también a los primeros cristianos. Con todo posiblemente la colección más interesante de textos relacionados con Jesús se halle en las fuentes rabínicas. Este conjunto reviste un enorme interés porque procede de los adversarios espirituales de Jesús y del cristianismo porque resulta especialmente negativo en su actitud hacia el personaje y de manera muy sugestiva porque viene a confirmar buen número de los datos suministrados acerca de él por los autores cristianos. Así en el Talmud se afirma que Jesús realizó milagros. Ciertamente insiste en que eran fruto de la hechicería cristianos. Pero no los niega ni los relativiza. De la misma manera se reconoce el seguimiento que tuvo en ciertos sectores del pueblo judío un dato proporcionado también por Josefo al señalar que sedujo a Israel. Este último dato reviste una enorme relevancia porque se relaciona con la razón de la muerte de Jesús. En las últimas décadas por razones históricas fáciles de explicar ha existido una tendencia muy acusada a distanciar a los judíos de la ejecución de Jesús. Si con ello se pretende decir que no todos los judíos de su época tuvieron responsabilidad en su ejecución y que los actuales no deben cargar con la culpa la meta de semejante corriente historiográfica es correcta. Si por el contrario lo que se desea señalar es que la condena y muerte de Jesús fue un asunto meramente romano entonces se falta a la verdad histórica. Los evangelios indican que en el inicio del proceso que culminaría con la crucifixión de Jesús hubo una acción de las autoridades judías que le consideraban alguien que extraviaba al pueblo. El dato es efectivamente repetido por el Talmud que incluso atribuye toda la responsabilidad de la ejecución en exclusiva a esas autoridades y que señala que lo colgaron una referencia a la cruz la víspera de Pascua. Aún de mayor interés son los datos que nos proporcionan las fuentes rabínicas sobre la enseñanza y las pretensiones de Jesús. En armonía con distintos pasajes de los evangelios el Talmud nos dice que Jesús se proclamó Dios e incluso se señala que anunció que volvería por segunda vez. Ambas doctrinas la de la conciencia de divinidad de Cristo y la de su parucía han sido atacadas desde el siglo XIX como creaciones de los primeros cristianos desprovistas de conexión con la predicación original de Jesús. Curiosamente son los mismos adversarios rabínicos de Jesús los que confirman en estos textos las afirmaciones de los evangelios en contra de la denominada alta crítica. De enorme interés son también las referencias a la interpretación de la Torá que sustentaba Jesús. En las últimas décadas en un intento por salvar la distancia entre el judaísmo y Jesús se ha insistido en que la reinterpretación de la Torá no se debía a Jesús sino a Pablo y a los primeros cristianos. De nuevo la suposición es desmentida por los textos rabínicos. De hecho se le acusa específicamente de relativizar el valor de la ley lo que le habría convertido en un falso maestro y en acreedor a la última pena. Este enfrentamiento entre la interpretación de la Torá propia de Jesús y la de los fariseos explica por ejemplo que algún pasaje del Talmud llegue incluso a representarlo en el otro mundo condenado a permanecer entre excrementos en ebullición. Con todo debe señalarse que este juicio denigratorio no es unánime y así por ejemplo se cita con aprecio alguna de las enseñanzas de Jesús. El Toledot Yeshu una obra judía anticristiana cuya datación general es medieval pero que podría ser de origen anterior insiste en todos estos mismos aspectos denigratorios de la figura de Jesús aunque no se niegan los rasgos esenciales presentados en los evangelios sino que se interpretan bajo una luz distinta. Esta visión fue común al judaísmo hasta el siglo XIX y así en las últimas décadas se ha ido asistiendo junto a un mantenimiento de la opinión tradicional a una reinterpretación de Jesús como hijo legítimo del judaísmo aunque negando su mesianidad su divinidad o aligerando los aspectos más difíciles de conciliar con el judaísmo clásico. De la misma manera los últimos tiempos han sido testigos de la aparición de multitud de movimientos que compuestos por judíos han optado por reconocer a Jesús como Mesías y Dios sin renunciar por ello a las prácticas habituales del judaísmo. Resumiendo pues puede señalarse que efectivamente contamos con fuentes históricas distintas de las cristianas para conocer la vida y la enseñanza de Jesús. Todas ellas eran hostiles a lo sumo indiferentes pero de manera muy interesante corroboran la mayoría de los datos que conocemos por el Nuevo Testamento. Su judaísmo su pertenencia a la estirpe de David su autoconciencia de mesianidad y divinidad la realización de milagros su influencia sobre cierto sector del pueblo judío su afirmación de que vendría por segunda vez su ejecución a instancias de algunas autoridades judías pero a manos del gobernador romano Pilatos la afirmación de que había resucitado y la supervivencia de sus discípulos hasta el punto de alcanzar muy pronto la capital del imperio son tan solo algunos de los datos que nos proporcionan no con agrado todo hay que decirlo las diferentes fuentes no cristianas es mucho más de lo que sabemos por fuentes alternativas en el caso de la mayoría de los personajes de la antigüedad que tenemos de la antigüedad está en el caso de la antigüedad y eso es la presión de las mares que se han Celtic en la antigüedad se están y lo que hacemos es- 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 Gracias.